Buenos días a todos, bienvenidos al vídeo de hoy. Ya que la semana pasada estuvimos hablando de cómo estructurar una canción y dimos un pequeño truco que puede servirle a mucha gente, hoy vamos a hablar del contraste y de cómo te va a ayudar a mantener la tensión dentro de tu música. No te olvides de suscribirte, raíz del vídeo anterior, que ya se está convirtiendo en una serie sobre la composición y la técnica dentro de eso. ¿Por qué el contraste primeramente? Ya hablamos en el vídeo anterior de que nosotros teníamos que unificar unidad y variedad o balancear unidad y variedad, que ambos están como en un equilibrio muy delicado. Entonces yo siempre tengo que tener elementos comunes, un hilo conductor de la música, pero también tengo que tener elementos de variedad que me den interés, cambio, desarrollo tal vez, variedad en general. Y esta variedad se da a través del contraste. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo contrastar? Aspectos armónicos, aspectos melódicos, rítmicos, tímbricos, etc. Partamos con lo que a mucha gente lo que más le gusta que es la armonía, cómo yo puedo contrastar la armonía o qué elementos tiene la armonía para contrastar. Lo primero que yo puedo contrastar en armonía sería la densidad armónica o la densidad de mis acordes. Yo puedo tener una sección con acordes todos de séptima y después hacer una sección, digamos, contrastante al medio en donde solamente haya triadas o inclusive una sola nota, que no es estrictamente un acorde, pero sí es un aspecto armónico al final. Así mismo podría después plantear otra sección con más densidad armónica, con novenas, con tresenas o con notas añadidas. Entonces, lo que hay que tener cuidado es que si yo estoy con triadas y me paso abruptamente a algo que tiene demasiadas notas, es un cambio muy radical. Entonces, ojo con esto. En general, todo, si yo tengo un contraste muy grande, no lo preparo, puede que no funcione bien. Segundo sería la función que cumple, tanto a nivel de función tonal como tónica, subdominante, dominante, como función más en global. Por ejemplo, si yo tengo un puente, un puente modulante que me va a llevar de una tonalidad a otra, la función armónica de este puente como un todo sería cambiar de tono, que es una función radicalmente distinta a la que tendría, por ejemplo, un estribillo en donde yo quiero mantenerme más o menos dentro de un tono y tratar de tener algo más estable, más equilibrado y más como que quede, como que el oyente se sienta ahí como que está en casa. Otro elemento armónico que podemos variar de una sección a otra, o dentro de una misma sección también, sería el ritmo armónico, que se refiere a cuánto dura cada acorde. Entonces, si yo tengo una sección en donde tengo un compás por acorde, y de repente al final de esa sección pongo dos compases por acorde y resuelvo en dos compases de un mismo acorde. Ahí estoy haciendo un ritmo armónico más asimétrico, donde a veces dura esto, a veces dura esto, etc. O de repente podría durar tres negras un acorde, una negra de otro acorde, y tres negras de otro acorde, y una negra y así. Sí, entonces esa es una posibilidad inmensa que tenemos en música, que a veces nos explota mucho. Nos quedamos mucho en ese cuadrado de un compás por acorde. Entonces vamos a definir ritmos armónicos más estáticos, donde la armonía se mantiene más, y ritmos armónicos más móviles, donde hay más cambio. En el caso del puente que veíamos antes, va a ser un ritmo armónico más móvil, porque es la idea de modular generar inestabilidad armónica para estabilizarnos dentro de un nuevo centro tonal. Esto nos da pie para hablar de otro aspecto que podemos variar y que también corresponde a la armonía, que serían los centros tonales, o sea, las tónicas. Podría yo tener una sección en LA y otra sección en DO, y eso sería variar el centro tonal, variar la tónica. También con esto voy a variar la colección de notas, o la escala, ¿bien? Pero en el fondo se trata de qué es lo que yo siento como el reposo. Si es que yo siento en mis dos secciones reposos distintos, entonces estoy variando el centro armónico. La manera más fácil de modular, para los que llevan menos tiempo con esto, es pasarme entre relativas. Por ejemplo, LA menor y DO mayor. Ahí estoy variando el centro tonal, y cada sección se va a sentir como que está en un centro distinto, y van a generar cosas distintas. Pero eso también es un tipo de movimiento. También dentro de la armonía está el tema de cuán dentro de la escala yo estoy. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si yo estoy en DO mayor, puedo usar varios recursos que me permiten usar notas, o incluir notas, dentro de la armonía que no están dentro de DO mayor. Por ejemplo, dominantes secundarias. Eso ya me está llevando un poquito más lejos del tono. O bien intercambios modales de su paralela menor, también. O bien dominantes alterados. Todos esos recursos lo que están haciendo es tomar, como alejarnos de la tonalidad un poco. Son recursos, digamos, que son acordes no diatónicos. Entonces, podría tener una armonía muy dentro, muy diatónica, y después abrirme una armonía cada vez menos diatónica. Yo estoy generando un contraste entre esas dos situaciones. Y por último lugar, también cabe mencionar el voicing, o el espaciado de las voces dentro de nuestra armonía. O sea, si es que yo dispongo dentro de tal registro, si es que tengo un registro estrecho en alguna sección, después podría disponer esta misma armonía en un registro más abierto. Y eso también me va a generar contraste. Podría ser que mi estrofa sea muy estrecha. Y podría ser que mi estribillo sea más abierto. O en el caso, no sé, de un cuarteto de cuerdas. Podría tener solamente, digamos, un rango bastante limitado, o un registro bastante limitado en una sección y en la otra sección, abrir ese registro, ampliarlo, y tal vez incluso con la misma armonía voy a generar contraste, ya sea de una sección a otra, o dentro de la misma sección, o una repetición. Pasemos al aspecto melódico. ¿Qué es lo que yo puedo variar en una melodía? ¿Cuáles son los elementos que me generan contraste? Tengo melodías, en primer lugar, más estáticas y más móviles. Igual que lo que hablábamos con el ritmo armónico. Entonces tengo melodías que se mueven mucho. No sé, y otras que se mueven muy poquito. Y ambas responden a cosas distintas. Pueden convivir dentro de una misma música perfectamente y se contrastan. Volviendo al tema canción, yo podría tener una estrofa más estática y un estribillo más móvil. O al revés. Esto se puede aplicar a cualquier tipo de composición, en cualquier lenguaje. No estoy hablando de algo estrictamente para canciones, pero lo tomo hacia la canción porque la mayoría compone canciones. También esta melodía puede ser diatónica y estar dentro de los cambios, estar dentro de la armonía, o puede ser más cromática y puede estar más lejos de la armonía. ¿En qué me refiero con eso? Hay muchos recursos que nos sirven para añadir cromatismo a nuestras líneas melódicas sin variar la escala o sin variar la armonía dentro de la que me encuentro. Por ejemplo, con eso ya estoy haciendo un pequeño cromatismo que no está dentro de la escala probablemente, a menos que esté usando una escala muy rara, pero que se entiende bien como cromatismo, se entiende bien como una nota de paso en la que no me quedaría. Otro aspecto melódico es lo que se llama el ámbito de la melodía, que es como el registro al final de la melodía, es la distancia entre la nota más grave y la nota más aguda dentro de esa melodía. Entonces yo puedo tener melodías con un ámbito más restringido para una estrofa, que es el caso típico de estrofa con ámbito restringido y el estribillo donde ya el cantante se luce más, que no es una regla, ojo con eso, pero sí se da bastante. Ejemplo célebre, la estrofa de Another One Bites the Dust, que claro, comienza en un registro, después se sube una octava completa a la voz y te genera otra cosa. Sería muy aburrido si es que esa canción comenzase de una con el registro agudo. Y ahí viene lo que se llama la curva melódica, yo puedo tener una curva melódica que asciende y baja y después vuelve a ascender, puedo tener una curva melódica más estable o una que baja, sube un poquito, baja de nuevo, sube un poquito, baja de nuevo, etcétera. Que también tiene que ver con esto, con la forma de la melodía al final. Dentro de la melodía también es un aspecto rítmico que es importante y que sirve mucho a la hora de solear, porque todo esto también influye en el solo, aunque el lenguaje solístico es un poco distinto al lenguaje como compositivo melódico, pero igual, el cómo yo inicio mis frases, si la inicio en el tiempo fuerte o si la inicio en un contratiempo, en un tiempo débil. Es distinto de o si es que uso síncopas. Entonces todo eso me va a generar un gesto rítmico distinto. Bueno, ya hemos hablado varias cosas que tienen que ver con el ritmo, como el ritmo armónico y también hablamos de la cuestión ahora de las melodías y cómo comenzaban y cómo terminaban. También dentro de esta cuestión rítmica se podría hablar de cierta densidad rítmica. O sea, si es que yo tengo un compás de sello octavo, podría llenarlo mucho o podría llenarlo poco. O sea, ahí lo estoy llenando bastante. En cambio, si hago ahí lo estoy llenando poquito. O sea, estoy dejando más espacio vacío. Y eso es lo que a mí me gusta llamarle textura o densidad de si es que dejo más vacío o más llena esa textura. En este caso, rítmica. Entonces, puedo tener ritmos más poblados o secciones que estén más pobladas rítmicamente, ya sea en el acompañamiento o en la melodía, pero usualmente acá ya estamos hablando de acompañamiento. Y puedo tener secciones en donde, por ejemplo, la guitarra haga solamente un acorde y lo deja sonando. Y el bajo y la batería se encarguen de llevar el ritmo, pero también vacío. Y puedo tener otras secciones en donde la guitarra va con todo. Y eso me va a permitir mucho contraste en el sentido de que la parte en donde la guitarra entre con todo va a sonar mucho más fuerte e intensa que la otra. También podríamos hablar de cambios de métrica o cambios de acentuación. Los cambios de acentuación pueden ser muy interesantes, pero eso ya son temas un poquito más complejos. Lo que sí tienes que experimentar con la variación rítmica y las posibilidades que te da. Te diría que experimentes con la acentuación, que es un concepto interesante, pero da para un video completo. Otro aspecto importante al tener en cuenta al crear contraste es el timbre. Nos referimos con timbre al color del instrumento. Por ejemplo, el que yo disponga esta melodía en una guitarra o en un violín estoy variando el timbre porque el instrumento tiene un timbre distinto. O los timbres de voz. De repente, si tengo varias voces, cada voz tiene un timbre distinto. Entonces, yo puedo disponer el material musical, que serían las melodías, los acordes o contramelodías, etcétera, lo que tenga, lo puedo disponer en varios timbres distintos. Es muy diferente si es que yo tengo un bombo legüero tocando un ritmo que si lo toco en batería. Y sería como más o menos el mismo ritmo. Puede tener, obviamente, articulaciones propias del lenguaje del instrumento, pero es muy distinto. ¿Cómo varió el timbre? Muchas veces lo más efectivo es dejar silencio. O sea, dejar descansar al oyente de ese timbre. En especial en casos de timbres muy complejos como el violín, que es un poquito cansador, las cuerdas en general, las cuerdas frotadas, los vientos, los saxos, etcétera. A veces es más efectivo si es que yo, por ejemplo, invito a un clarinete que el clarinete no toque en algunas secciones para que cuando sí toque realmente brille y no canse, no se agote esa posibilidad. Entonces podría tener una sección en donde tenga timbres muy reducidos, muy poquito, bajo y batería solamente. Y en la otra sección meto todo lo que tengo. Pero también puedes verlo desde el punto de vista de cómo yo hago sonar lo que toco, digamos. Es muy distinto tocar un bajo con uñeta que tocarlo con los dedos o es muy distinto tener un efecto que otro que al final los efectos muchas veces lo que hacen es jugar con el timbre. O si es que yo toco con los dedos suavecito o toco más fuerte también, a pesar de que tiene que ver con la dinámica que es más fuerte o más despacio, también tiene que ver con el timbre. Bueno, espero que el video te haya servido. La idea es que yo tengo esta gran lista de posibles variaciones que te voy a dejar en un PDF acá abajito de elementos que yo puedo variar para cada categoría por ponerlo así. Ten en cuenta que no son categorías tan separadas o sea, lo que les decía del ritmo también tiene que ver con la armonía o sea, en música todo se interconecta pero ya tienes una lista de qué elementos puedes variar entre una sección y otra. Por ejemplo, si tengo mi sección que parte con función tónica después puedo hacer otra sección que empiece en otra función tonal no necesariamente cambiar el tono no irme a otro lado pero puedo empezar en el subdominante y eso créeme que es súper súper efectivo entonces ten a mano esa tablita estudialo un poco sácale el rollo como decimos y al crear ten en cuenta eso generar contraste ¿cómo puedo generar contraste? no es necesario que genere contraste con todo y ya vamos a hablar de la unidad pero sí tiene que haber un cierto contraste sin que se pierda el hilo eso es lo importante que no se pierda el hilo no puedo contrastar todo de una no voy a tener que mantener algún elemento que se mantenga más o menos lineal para que tenga sentido lo que estoy haciendo pero tampoco puedo hacer todo igual para siempre porque va a ser muy aburrido nos vemos en el próximo video ah y no te olvides de suscribirte